Música Hey que tal amigos como estan Ok amigos entonces el dia de hoy Vamos haciendo Una secuela No entiendo Bueno yo tampoco pero nos fue muy bien en la primera vez Embarradas 2 Ok amigos Bienvenidos a Embarradas 2 Pues amigos entonces voy a explicar De que se trata una vez mas este video Va del detras de camaras Por asi decirlo las cosas que no pongo En los videos cuando yo me confundo Cuando no puedo expresarme de la mejor manera Y estoy repite y repite La misma toma Amigos este es el video Y empezamos a grabar Perros Vamos a grabar el video Perros Perros fieros Este es nuestro helado frito ¿De que es el video? Si se llama diabetes La pasada tuvo mucho apoyo ¿Qué? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Que? ¿Que? Valmos Ah no And now And now And now And now And now Mejor, lo mejor para el flujo intestinal Al día de hoy vamos a hacer algo muy diferente Pero no miren mi madre, entonces le vamos a dar de retrocedente ¿Por qué te ríes un besito? Este fue el video de la semana con mis amigos Renni está haciendo el gilipollas ahí atrás En curva Bárbara, Jennifer y Renni Esto ha sido todo amigos y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! Nos vemos la próxima semana amigos y eso ha sido todo ¡Chau! Ok amigos esto ha sido todo Pero dame, perdóname Jennifer, Renni y... ¡Muy super! ¡Cajón! Y yo soy Musususumus ¡Chinque! ¡Otra vez ya! ¡Ahora apuérate! ¡Vos vemos! ¡Vos vemos! ¡Vos vemos aquí! Ok amigos este fue el video de la semana Gracias por verlo con nuestras judías ¡Apúrate! Vais, Pepe, Bárbara, Jennifer, Renni Eso ha sido todo Eso ha sido todo Esto se abre amigos así que ¡Chau! ¿Ves Vais? ¿Una foto o ves? Bárbara No le ves No le ves Eso es más automático y impreso ¿Dónde estás? ¡Es video! ¡Ah! ¡Así trolleamos nosotros! ¡Ni no ni no ni! ¡Aaah! 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 ¿Jugamos con Smash Balls que son unas bolas gigantes? ¡Mmm! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que me voy a dar cuenta que eso me voy a dar cuenta que no me voy a dar cuenta que no me voy a dar cuenta que no me voy a dar cuenta! ¡Aah! ¡Uff! Cuando vas a la asquería de una amiga pero luego hay retas ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego ¿Cómo sale para ti? ¡Ja, ja, ja! De... ¿Veis Jumping? Nada, como para... ¿Para caídas? A ver qué... ¿Qué comió este? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque no de menos... ¡No de menos macho! ¡No de menos macho! ¡No de menos macho! ¡No de menos macho! ¡Cosué! Dos mil años más tarde Amigos estas han sido todas las embarradas que han ocurrido en los últimos videos Espero hayas reido conmigo al ver cada una de estas cosas que han pasado con mis amigos, conmigo y bueno todas las historias que se han hecho acá en Youtube con nosotros Amigos gracias por todo el apoyo que han estado dando al canal, ya somos 350 suscriptores Vamos por más de verdad gracias a los que están compartiendo los videos, a los que comentan, a los que me mandan mensajes en Instagram Eso se siente muy bien Gracias a las personas que me han seguido en Twitter Vamos a hacer algo interesante en Twitter cuando seamos un poco más Pero de momento suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales, las voy a dejar en la descripción de este video En Facebook lo que hago es que subo momazos para que ustedes se diviertan y puedan ver también los avances o los anuncios de los videos En Instagram pueden ver muchas de las cosas que estoy haciendo en mi diario vivir Y también pueden escribirme por ahí que es muy cool, es muy cool Y otra cosa que les quería decir amigos, no eres un buen suscriptor si no has visto las escenas post crédito que siempre hay al final de los videos Así que si no has visto las escenas post crédito, ve, que estas esperando, ve, vamos, ve los otros videos Amigos esto ha sido todo, gracias por todo el apoyo, los amo, chao